Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Surviving Mars. Anomalía analizada y hay nuevas tecnologías listas para investigar. Genial, a ver qué se cuece por aquí. Aquellos que saben ver las maravillas que ofrece el planeta rojo entienden que aún hay mucho conocimiento por descubrir esto. En definitiva, nos lleva a la siguiente conclusión, y es que hemos desbloqueado estas dos tecnologías y nos vamos directamente a la pantalla de investigación. El generador Stirling, por aquí, nos vendría realmente bien, gracias a la cantidad de energía que puede proporcionarnos y luego entrenamiento de emergencia. No, no era esto, era esto, exactamente, adaptación de los nacidos en Marte. Bien, los colonos nacidos aquí se graduan antes en las universidades y sanatorios, además tienen mayores posibilidades de adquirir destrezas en los colegios. Genial, lo que me recuerda que el sistema educativo en nuestra colonia, pues brilla por su ausencia, es algo que tendremos que afrontar en el futuro, pero hay cosas que me apremian más. Por ejemplo, la hidroséntesis de gravedad cero que estamos investigando nos permitiría obtener dos edificios muy importantes que nos garantizarían cierta autosuficiencia respecto a la Tierra. Sería concretamente la fábrica de polímeros y la refinería de combustible, edificios realmente importantes que ya no tendríamos que andar importando desde el planeta Tierra. Y hablando de refinerías de combustible, tenemos aquí funcionando dos de ellas, me imagino yo que a pleno rendimiento, efectivamente 12 unidades de combustible que nos pueden proporcionar cada una de ellas y esto se lo va a merendar rápidamente. Hay que sacar de aquí estas unidades de alimentos que hay, estamos descargando todavía estas otras piezas en los diferentes almacenes y algo que quiero hacer en los próximos minutos de partida. Es exactamente un aspecto que nos va a proporcionar también cierta autonomía respecto a la Tierra, que es construir una fábrica de polímeros. Todavía no la hemos investigado, sin embargo, hemos importado un edificio de ese estilo. Sería este. La fábrica de polímeros necesita combustible, como ya hemos comentado, para poder funcionar y también agua. Andamos bien de agua, así que por eso no hay problema de combustible con lo que acabamos de construir, pues tenemos más que suficiente para echar a andar esta fábrica. Lo único, ojo, es que vamos a necesitar más personal, más mano de obra, concretamente ingenieros, así que tendríamos que llamar a otro cohete para que vengan para acá nuevos colonos. Me gustaría construirlo por aquí cerca, no por capricho, es que se necesita ubicar cerca de una de las cúpulas que ya tengamos construidas y esta puede ser una candidata ideal, más que nada porque es la única cúpula que tenemos. Así que podría estar bien aquí, cerquita, para que no se anden dando paseos, que ya podrían ser un poco más vivos nuestros colonos y darse paseos más largos para no tener que poner los edificios tan cerca de las cúpulas, porque por ejemplo, por aquí no podríamos ponerlo como mucho a este alcance. Así que bueno, vamos a entoñarlo aquí entre todas estas estructuras gigantescas de almacenamiento de recursos, oxígeno, también agua, que no queda mal. Yo creo que entona con su entorno. A ver, este podría ser un buen sitio. Tendríamos que conectarlo por cable, eso es cierto. Podría que tirar cable por esta zona, bien, y por supuesto, pues una tubería. Lo mismo, me da a engancharlo aquí, que allá. A ver que la conexión esté ahí. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Enclavado. Necesito, pues eso, un cable. Vamos a ir dejando ya instrucciones dadas a nuestros drones, porque tengo también muchas más cosas pendientes que hacer, aparte de llamar a nuevos colonos. A ver si alguien quiere venir. ¿Quién no va a querer venir aquí, a esta colonia floreciente? De acuerdo que el entorno, pues es un poco inhóspito, pero tiene mucho, mucho encanto. Cablecillo por aquí. Necesitamos también por este otro lado una tubería. Vamos a engancharlo directamente por aquí. Ahí estaría, conectado a la construcción. Ya tendrías en suministro para empezar a funcionar. Bueno, pues nosotros seguimos con lo nuestro. A ver, explorador, ¿dónde estás? Ahí te encuentras. Tienes batería, me imagino yo, para echarte por aquí una carrera. Más que suficiente. Sector C4, escaneado. No tienes recursos. Bueno, voy a cancelar por aquí esto. Vamos a cambiar de zona. Potenciador de torretas. Sensor 128%. Por aquí, solo 10%. Voy a empezar a investigar por aquí. Sí, sí, sí. Ahora selecciono uno. Vamos a ir por aquí. Aprovechando la potencia de nuestros sensores. Cables averiados. Fugas en las tuberías. Por favor. Bueno, esta ya está en reparación. Cables averiados en este otro punto. Bueno, me imagino que algún muchacho irá para allá a repararlo, así que no hay problema. Para potenciar el escaneo en esta zona, que acabo ahora mismo de seleccionar, incluso estas zonas de aquí, cercanas a los cráteres, pues sería interesante colocar otra torreta sensor. Podemos enchufarla pues aquí perfectamente. O bueno, en este rinconcito. Ahí. Vamos a ponerla ahí para potenciar todo el escaneo en este lateral. Aquí estoy comprobando que nos falta algo importantísimo. Y me estoy refiriendo exactamente a una guardería. Sí, es importante. Anomalía analizada. Bien. Hidroséntesis. Ya la tenemos investigada. Muy bien. Vamos por los aerogeneradores de gravedad cero. Más energía. No está mal. Iniciativa Tierra-Marte. Sería lo siguiente. Nos aporta más puntos de investigación. Y decía yo que nos hace falta pues una guardería. Tenemos muchos habitantes. Seguramente han tenido hijos y esos niños pues tienen que estar en algún sitio mientras los padres trabajan. Y sería buena idea construir por aquí una guardería. Vamos a echarle un vistacito. ¿Dónde estás exactamente? Casas, educación e investigación. Guardería. Proporciona alojamiento para los niños. No abulta mucho. Podría estar bien aquí. A ver. Ahí la ponemos. Cables averiados reparándose. Otra fuga en estas tuberías. Y ya tenemos aquí esto funcionando. Bueno, pues eso no está mal. Sin embargo, no tenemos la plantilla al completo. Tenemos por aquí un geólogo que no pinta aquí gran cosa en esta fábrica de polímeros. Necesitamos ingenieros. Científico. Científico. Estos científicos me imagino yo que habrán desaparecido de aquí, de nuestro edificio. Por lo menos uno de ellos. Así que vamos a llamar más personal. ¿Qué capacidad tenemos ahora mismo para recibir a nuevos habitantes? Espacio de residencia vacantes 2. No, esto no puede ser. Necesitamos más alojamientos. Esto por aquí. Necesito que nuestros drones vengan rápidamente a construir nuevos alojamientos. Y ahora que veo yo estos cascotes, tenemos por aquí abajo pues esta extractora de hormigón. Que claro, no tiene ningún sitio donde poner los cascotes o por lo menos ningún sitio cercano. Y eso no podemos consentirlo. Necesitamos, igual que en otras ocasiones, pues un vertedero. La verdad me sorprende que necesitemos vertederos para estas piedras. Podríamos aprovecharlas, yo que sé, para compactarlas y hacer caminos, por ejemplo. O algo. Me sorprende mucho que en esta época estemos vertiendo tal cantidad de piedras a un sitio, pues, como este. Y aquí se queden. Es que es impresionante. Hay que darles alguna solución. Yo creo que estos cascotes se podrían utilizar de alguna manera. Tiene que haber algún sistema. O podrían inventar algún sistema para darles uso. Es un desperdicio tenerlos ahí almacenados. Transportador. ¿Qué hacemos contigo? ¿Tienes batería para venirte a dar un paseo? Porque me imagino yo que en algún cachito de estos... Bueno, polímeros. Solo uno. Casi no merece la pena venir a recogerlo. Sin embargo, aquí tenemos 16 piezas de metal. Aquí, 11... Ven por aquí. Vas a venir... A ver si lo encuentro ahora. Porque estos peñascos no son lo que necesitamos. Necesitamos el hierro. Esto no es. Sector de 7 escaneado. No tiene recursos. Polímeros. Ahí hay polímeros. Sí, eso está genial. Oye, ¿dónde está el metal? Oye, pues no lo veo. ¿Dónde estará? Otra fuga en una tubería. Tenemos serios problemas con las tuberías. Sí, 16 piezas de metal. Ya me dirás tú dónde anda el... Ah, bueno, por aquí. Por aquí. Ojo. Aquí está. No te escapes. Y tú, querido robot, ven por aquí. Ahí está. ¿Dónde está la fuga? Aquí. Se nos está yendo... Esto. Rápidamente. Hombre, puedo cerrar aquí. Para paliar los efectos. Pero vamos. Tanta fuga no puede ser buena. Hay que llamar al fontanero. Nada de drone. Es un buen fontanero y asunto arreglado. Sí. Estos, sin embargo, nos están diciendo, oye, que no está llegando aquí el oxígeno. Bueno, no hay problema porque van a utilizar nuestros habitantes, lo que hay en estos tanques, pero así nos seguimos perdiendo en todo el circuito esta cantidad tan exagerada de oxígeno. De hecho, esto ya debería estar... No, no, no está reparado todavía, pero bueno. Aquí. Aquí tiene que venir ya algún drone. Dime que tú has venido a repararlo. Eso es. Muchas gracias. Vamos a abrir el circuito. Lo voy a dejar ya abierto ahora que ya se está reparando, porque no me apetece olvidarme de ello y dejarlo cerrado y que luego tengamos un problema serio con el suministro. 29 de 60. Estupendo. Esto funciona. Aerogeneradores de gravedad cero. Muy bien, vamos a ir poniendo más cosas para investigar que puede sernos de bastante utilidad ponerlas en cola. Vamos a poner en cola tres tecnologías, concretamente. Estas, sensores autónomos, pertenecientes a la rama de físicas. Las torretas sensor ya no necesitan energía o mantenimiento. Genial. Eso está muy bien. Motores marcianos avanzados. Para mí, imprescindible. Los cohetes y las lanzaderas necesitan menos combustible. Todo lo que sea ahorrar en ese aspecto nos viene estupendo. Y algo importante, gravedad cero a grandes alturas. Apartamentos. Son construcciones residenciales que sirven de hogar para muchos colonos. Van a estar más comprimidos, no tan cómodo como esos lofts, esas viviendas tan sofisticadas que hemos construido hasta ahora. Pero hay que ahorrar espacio y crecer a lo alto y meter más cantidad de gente que prácticamente en el mismo número de metros cuadrados. Eso va a haberse sentido en forma de comodidad, pero nos va a merecer la pena. Tenemos viviendas, pero alguien tiene que ocuparlas. Ahora mismo tenemos capacidad para hasta 50 colonos. Espacio de residencias vacantes 17 en la colonia. Vamos a pedir un nuevo cohete por aquí con más pasajeros. Cohete de pasajeros. Vamos a ver quién está disponible. Colonos compatibles 9 de un total de 62. Mal asunto. Vamos a tener que invertir un pelín en hacer marketing para nuestra colonia porque si no van a venir pocos y voy a tener que empezar a coger gente con ciertos defectos. Todos tenemos nuestros defectos. Mejor o peor humor o ciertos hábitos que bueno, pero siempre que podamos coger gente casi perfecta, pues sería ideal. Pero bueno, creo que eso se va a acabar. Vamos a revisar los que están disponibles. Colonos aprobados 0 de 12. Hay 9. Espera, antes de eso, ¿qué defectos cogemos? Holgazanería. No. Que sean glotones. Vamos a ver a gente que le guste comer mucho. Hipocondríacos vamos a pasar. Quejas continuas. Vaya. Tristes. No. En Marte hay gente triste. No, por favor. Insociables tampoco porque no es plan. Aquí hay que arrimar el hombro. Cobardes. Pierde el doble de cordura. Tela. Holgazanes. Necesitamos fuerza obrera eficiente. Condición crónica. Caray. Alcoholismo adicionales. Apuestas. Glotonería. Ya ha subido a 14. Vamos a ver si con esto tenemos suficientes. Sobre todo estoy buscando ingenieros. Este es glotón. Vale. Se viene con nosotros. Gustafa Adrien. Otro hombre. Glotón. Vamos a ver a que un montón de gente le gusta comer el doble de raciones. Geólogos de momento no. Sin especialización. Vamos a cogerlo. Caray. Bueno, este es glotón y entusiasta. De acuerdo. A ver si por aquí necesitamos tal vez algún médico más. Botánicos. Ingenieros. Sin especialización. Podría ser algo bastante interesante. Siempre necesitamos este tipo de mano de obra. Sin embargo... Bueno, estaba mirando. Que no tiene ningún tipo de defecto. Una botánica. Gamer. Genial. Me encanta. Sobreviviente. Te vienes con nosotros. Y por aquí... Sin especialización. Otro ingeniero. Es resistente. Te vienes con nosotros a Marte. Efraín Lan. Sin especialización. Adición al trabajo. Bueno. Bueno. Buena edición. Nos viene bien. Habrá que sacarle provecho. Sabana Jenkins. Glotona. Caray. Oficiales de momento no necesitamos. Otro sobreviviente. Te vienes para acá. Necesitamos otros dos. Un ingeniero. Este es sereno y es hippie. De acuerdo. Y por aquí... Un geólogo. Pues... Antes que un geólogo... Que es glotón. Tal vez... De... Geólogos andamos ya bien. Pues... Vamos a coger... Otro colono sin especialización. 12. Viviendas disponibles en Marte. 17. Pues 12 personas que van a venir. Incluso nos sobran todavía unas cuantas viviendas. Lanzamos. Que se vengan para acá. Rápidamente. Y cómo va... El repostaje de estos cohetes. 31 de 60. Esa tecnología que tenemos ahí en coro de investigación. Nos va a venir bien. Creo que nos va a bajar... De 60 a 40. Lo cual viene estupendamente. De acuerdo. Cómo va esto. ¿Cuánto estamos produciendo? Ahora mismo. 1.8 unidades de polímeros. Muy, muy poquito. Muy poquito. Por eso vamos a necesitar más gente aquí trabajando. Dando el callo. La guardería. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por aquí? Con dos niños. Esto tiene que crecer. La natalidad tiene que despegar. Más que nada porque seguramente se nos empieza a morir población ya de... Porque son ancianos. Porque es ley de vida. Y bueno, pues podría ser interesante precisamente... Tener... Pues... Sabia nueva en este árbol de la vida. Ya que estamos construyendo en Marte. Obrón. Soledad. Ya, espera. Estoy intentando seleccionar aquí a este hombre. Grupo de edad. Niñez. Anda. ¿Tú eres un niño? Ah, pues sí. Debes de ser un niño. Me pareció un adulto. Tuberías afectadas por una fuga. Aquí. De acuerdo. Y algo que no se me puede olvidar. Y es un comentario de nuestra compañera Yolanda. Que nos estaban diciendo que sería bueno construir pues tal vez algún puesto de recarga adicional. Y puede ser algo realmente interesante colocar un puesto de recarga en esta zona. A medio camino entre esta estación de drones y esta otra. Así que vamos a ponerla por aquí a medio camino. Bueno, sectores 7 escaneado. 4.250 unidades de hormigón. De eso de momento tenemos de sobra. Estación de recarga. Vamos a colocarla pues aquí. En este rinconcito para que todos los drones que anden por la zona. Como pueden ser estos. Si tienen que venirse para acá. Por algún motivo. Para emprender el mantenimiento de estas instalaciones. Pues que puedan recargarse en caso necesario. De electricidad andamos bien. Excedente de agua. Vamos a revisar la bomba de agua. Que esté produciendo suficiente cantidad de agua. Si incluso tiene margen para ampliarlo bastante. Así que en ese aspecto vamos perfectos. Nuestro cohete está al 55%. Si a mitad de trayecto. Muy bien. Y puede ser buena. Muy buena idea empezar a construir una nueva cúpula. Me hubiese gustado que en las inmediaciones hubiese. Metales de estos raros. Que nos permiten pues comerciar con la tierra. Y en un futuro pues construir piezas de electrónica. Pero de momento en las inmediaciones no hay nada. Así que nos tendremos que conformar con construirla por esta zona. Tal vez dedicarla pues a temas de agricultura. También a la fabricación de otros componentes. En vez de a la extracción. Que para mí sería lo ideal de metales. Vamos a ir seleccionando la cúpula. De momento tenemos cúpulas básicas. Pues será lo que nos toque. Podemos construirla por aquí. No quiero alejarla mucho respecto a la cúpula que tenemos ya construida. También podemos ubicarla aquí. Lo mismo nos da. Solo que esta ya quedaría bastante más lejos. Y la meteríamos casi encima de estas zonas de producción eléctrica. Así que vamos a ponerla aquí. Cerquita podemos dedicarla. Pues ya os digo. A temas de agricultura. Sería algo pues realmente bonito. Cables averiados. Exactamente donde. Aquí abajo. Vaya. Y tenemos el cohete libertad 1 dispuesto para un aterrizaje. Ese va a venir para acá. Cúpulas a distancia. Pie 1. Bueno, menos mal. La única que tenemos. Damos instrucciones para que vaya aterrizando. Y esta cúpula pues va a necesitar también un cablecillo. Por lo menos alargar. Ese que tenemos. Qué cosa más chula. No me canso de ver aterrizar y despegar los cohetes. Es algo precioso. Necesito cables. Cable de alimentación. A ver si puedes venir por aquí. Colonos que llegan. Oye, vamos a darles la bienvenida como se merecen. Cómo van saltando. Si van a cámara rápida. Es que es bastante curioso. Los efectos de la gravedad. Venga. No nos vamos a burlar de ellos. Que bastante tienen con el viajecito. O que han sufrido hasta llegar hasta aquí. De acuerdo. El cable. El cable. Que no se me olvide. Vamos a ir tirando por aquí. Cable hasta ahí. ¿Tú qué tal lo llevas? Bien. Ya has recogido casi todo el metal. No voy a andar buscando seis piezas de metal que andan por ahí perdidas. Sin embargo, por aquí hay 19. Bueno, mira. Vas a hacer una cosa. Vas a descargar las que ya tienes. Vente para acá. Y descarga ahí. Estupendamente. Nuestros drones siguen teniendo mucho trabajo. 80 piezas de cemento. Por aquí 20 de hierro. Y unos cuantos polímeros. Andamos bastante bien de todo. Menos de combustible. Que está ahí, ahí. Hay que tener en cuenta que hay que repostar todos estos cohetes. Tela. Nuevas anomalías encontradas aquí. Parece que había como polvo. Es como si hubiese caído en ese mismo momento un meteorito. Y por eso ha surgido la anomalía. Sector F7 escaneado. Muy buena noticia. Y tiene una gran cantidad de metales. Habrá que irse para allá. Y nuestro vehículo de exploración. A ver si puedo ir para acá. Eso es. Que se venga ahora mismo para acá. 63 piezas de metal. Nos va a venir muy bien. Venir por aquí con nuestro vehículo de carga. Ahí estás. ¿Qué estás haciendo? Ah, descargando todo. De acuerdo. Y de hecho ya habrás terminado. Estás recargándote también. Venga, un paseíto por aquí arriba. No debería ser complicado localizar el metal. Este por lo menos. 25 piezas. Bien. Otras 13 por allí. Estupendamente. ¿Qué tenemos por aquí? Turno de trabajo interrumpido. Tal vez podríamos activarlo. Tenemos gente desempleada. Desempleados 5. Pues eso habrá que solucionarlo. Porque tenemos puestos de trabajo disponibles. Vamos a activar un nuevo turno de trabajo. Iniciativa Tierra-Marte completada. Muy bien. Tenemos la posibilidad de investigar patentes marcianas. Esta tecnología es repetible. Genial. Pues podemos... Podemos repetirla para conseguir fondos. En el caso de que no encontremos metales pesados. Raros. En algún sitio. Pues nos puede venir bien. La construcción de la cúpula. Va a tardar un montonazo. Un montón. A ver si terminamos ya de reabastecer este cohete. Han sacado ya todas las mercancías. Por aquí. Bien. Bien. Han sacado casi todo. De aquí hay que sacar... Un montonazo de comida. ¿Cómo andan estos almacenes? 93 de 180. Mogollón. Mogollón que tenemos ahí de comida. No creo que en ese aspecto tengamos problema. Me imagino que no. Necesito, eso sí, tal vez más baterías. Vamos a construir algún acumulador adicional. Vamos a poner por aquí. Por aquí. Ahí estamos. Aquí. Y por aquí. Eso nunca sobra. Sobre todo ahora que empezamos a tener más población en la colonia que garantizar el suministro. Genial. Ah, pero generadores vamos a construir también un par de ellos. A ver. Ahí. Anomalía analizada. Lo que nos conviene es recoger a nuestro vehículo de exploración. Que se venga nuevamente para acá. A recargar las pilas. ¿Y tú qué tal lo llevas, chico? Muy bien. Vamos a seguir recogiendo más piezas de metal. ¿Esto es metal? Sí, esto es metal. Qué bien. Coraje 1. Puedo volver a la tierra. Muy bien. Pues te vas a volver para casita. Así dejas sitio. Le damos vía libre para que empiece el despegue. Y le vamos a echar un vistazo. La verdad es que tiene una pinta bárbara. Me encanta el proceso. Mientras vemos aquí un dron que está cargando más combustible en esta lanzadera. La inición de los motores. La vemos ahí. Muy, muy chulo. Producción 5.4. Genial. Muy, muy bien. Voy a construir por aquí un almacén exclusivamente de polímeros. Cerquita de nuestra fábrica. Ahí está. Yo creo que liberaremos de carga de trabajo a nuestros drones que no tendrán que darse muchos paseos, por ejemplo, hasta esta zona. Piezas de maquinaria. Todavía quedan por aquí ocho piezas de maquinaria. ¿Por qué no lo estáis sacando? Voy a daros prioridad para este cohete. Este que tiene alimentos. De momento lo ponemos con baja prioridad. Pero quiero sacar ya todas estas piezas. Y, por supuesto, repostarlo y que se vaya para casa. ¿Tú qué tal lo llevas? Tenemos aquí un montón de drones tocándose la barriga por aquí. Y vamos a hacer una cosita. Como esta cúpula la tenemos a medio construir, a esta otra le vamos a dar un toque diferente. Eso es. Con un sistema de enrejado. Muy bien. Y todos los drones que estaban antes totalmente ociosos, ahora ya están empezando a trabajar llevando recursos hacia esta cúpula. Construcciones fuera de servicio. Aquí falta algo. Combustible. Eso es. Ya lo están llevando. Los cohetes es que se nos están comiendo prácticamente todo. Todo el combustible que estamos sacando. Bueno. Es algo normal. Aquí estamos sacando también las piezas de maquinaria. Perfectamente. Piezas de maquinaria que, por cierto, claro, aquí es que estamos a tope. Almacén de electrónica. Vamos a construir unos almacenes exclusivos para ese tipo de mercancías. Piezas de maquinaria por aquí. Y piezas de electrónica por este otro lado. Este almacén está almacenando comida. No me interesa que traigan para acá la comida. No. No me interesa en absoluto. Comida restringida aquí, fuera. Que la dejen en las inmediaciones. En este almacén tiene capacidad todavía para el doble prácticamente de lo que hay ahora mismo almacenado. Y ese también. Así que es tontería que lo lleven tan lejos. Bien. Esto ya empieza a funcionar más rápido. En el momento en el que hemos movido nuestro rover nodriza. Están empezando a trabajar más drones en estas tareas. Que es lo que realmente nos interesa. Y le echamos otro vistazo a nuestro rover de carga. Ven por aquí. Tienes batería suficiente para andar funcionando. No tendremos gente desempleada. Puestos de trabajo vacantes. Uno. Bien. Bien. No está mal. Tenemos pleno empleo. Sensores autónomos. Estas torres ya no necesitan energía para funcionar. Y tampoco mantenimiento. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora a continuación para investigar? Motores marcianos avanzados. Imprescindibles. Así de simple. Eso es imprescindible. La repulsión de polvo. Los paneles solares se van limpiando al taparse. Por lo que necesitan menos mantenimiento. Muy buena idea. Y de hecho la pongo en cola. El día en Marte. Esto lo necesitamos. Más aspirantes comenzarán a surgir en la Tierra. La investigación de relaciones públicas. Busca informar de los beneficios y aspectos positivos de la vida de los colonos en Marte. Bueno, vamos. No sé yo qué aspectos positivos tiene venirse aquí a vivir en una cúpula. No sé que seas un pionero. Pero alguien que tengas mucho afán de aventura. De momento es lo único que nos puede llamar la atención. Oye, esto es bonito. Fijaos. Metales y metales raros. ¿Dónde están? Sector G7. Esto está a hacer puñetas. Están lejos de narices. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues construir una cúpula en las inmediaciones de este recurso. Y para que la gente pueda venirse para acá y traer también recursos, como puede ser oxígeno, agua, electricidad y demás. Tendríamos que construir exactamente un túnel. Tendríamos que construir un túnel. Ojo al coste que tiene. 80 de hormigón. 20 de metales. 30 de piezas de maquinaria. Una barbaridad lo que cuesta. Mi idea es construir antes de hacer nada más, antes de expandirnos para allá, una fábrica de piezas de maquinaria. Que en tal caso sería esta. Todavía no podemos construirla. Podríamos pedirla a la tierra. Y empezar a sacar piezas de maquinaria porque es que es imprescindible. Es imprescindible porque es que si no nos va a salir por un ojo de la cara la expansión a ese punto. Tuberías averiadas, cables averiados, exactamente dónde, en este rinconcito, en este extremo. Bueno, bueno, no hay problema. Están ya manos a la obra. Y esta cúpula empezamos a construirla. Claro, si es que necesitan todavía prácticamente 40 piezas de hormigón. El resto ya está todo disponible. Y por aquí pues está todo funcionando. ¿Qué tal andamos a nivel científico? Bien, andamos bien. Sería ideal poder tener más capacidad científica. La verdad es que sí. Pero claro, ahora mismo no tenemos personal. Hay un puesto de trabajo vacante. Está todo el mundo trabajando. Vale, bueno pues. Habrá que conformarse de momento con esta producción científica. Y algo que me llama la atención. A ver. Ya hay más niños. Esto está estupendo. Tenemos más chavalines aquí viviendo en nuestra colonia. Qué noticia más interesante. Y algo de lo que no me ha preocupado es de la producción de alimentos. Estamos sacando unas cuantas cultivos de hojas. Lechugas. Vamos a seleccionar uno nuevo. Por aquí. Y por acá. Tenemos un turno de trabajo más que suficiente. Porque la producción de alimentos no es un problema actualmente. Y nosotros vamos a ir dejándolo ya por el momento. Con esta perspectiva interior de nuestra cúpula principal. Que en el siguiente vídeo voy a renombrar. Como me habíais comentado en uno de los vídeos anteriores. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!